¿Qué vamos a probar, Angel? El más caliente cheto en el mundo. El cheto más caliente en el mundo, o sea, más enchiloso, ¿no? Sí. Una papita. A ver, dime qué viene, Victor, ahí adentro. Ah, nada más, pues, es como... ¿Llega un playo? Si lo haces, si no tomas agua o nada en cinco minutos, eres poderoso. Si no lo haces en diez minutos, eres poderoso y en 30 minutos, supercharged. De una hora, en bien suerte. So, en una hora... Y aquí nomás viene un... Es un chip, ¿no? Sí, nomás uno. One chip challenge. So, come el entire chip y espera as long as possible before drinking and drinking. Ok. Dice que comas el... Si te comes el... La chip y que aguantes lo más que puedas, lo más posible que puedas. ¿No? ¿Lo vas a usar? ¿Lo vas a comer también o no? No, nomás lo voy a grabar. Que usted sí... A ver, a ver, Victor. ¿Ese es el dorito? ¿Ese es el dorito? Un chip. Un chip. Este color como... Rojo ardiente. A ver, esto y yo. Perfecto. Ay, Dios de mi vida. A ver, primero el Angel. Gracias. Vamos a darle a él su crédito. Estos créditos son para Angel. No, otro país. Bro, como ya lo he probado. Paulina, trae agua. Trae un vaso con agua. Ándale, córrele. Mira aquella. Paulina, córrele. Trae un vaso con agua, con hielo. Un vaso grande. A ver, ahora, Victor. A ver, Victor. Ahorita van a traer un vaso con agua. Se lo comieron todo. Se lo comieron todo. ¿Está enchiloso? Sí. Sí. Ay, yo. Toma, ándale, te está dando el vaso de agua. H. Ándale, pero querían probar el dorito más enchiloso del mundo. Ay, Dios mío. Juan, Amén. Te está. Y ahora, tú. Juan.